Dos horas. ¿En serio? Créetelo. Se sentó a mi lado, iba a lo que iba. Me invitó a una copa y se puso a darme el coñazo de lo bueno que es él. Total, que para ver cómo aguantaba, le hice pagar otras tres copas. Como si fuera a querer yo algo con él. Y ni loca, vamos, ni siquiera era mi tipo. Cuando me quedé a gusto con las copas, le dije que iba al baño. Y no volví. ¿Creen que hablando conseguirán que alucinemos con sus conversaciones cultas? Hola. ¡La música está a tope! ¿Tú crees que oigo algo de lo que sale por tu boca? Imbécil. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Sólo una? Tranquila. Te dejo que preguntes. ¿Y si te pone los cuernos? Me la sopla. ¿Sí? Cielo, el amor no existe. Solo existen las ganas de echar un buen polvo. ¿Tú crees que cualquier chulazo se molestaría en pagar unas entradas para la ópera, una cena romántica y un largo paseo en moto solo porque le gustan tus ojos a la luz de la luna? Para ellos no eres una princesa, cielo. Eres un helado con un nuevo sabor. Vendrá por ti quien menos te lo esperas. Se te comerá entera, hasta la corteza. Y cuando acabe, Nunca más se supo. Hombre, pero yo nunca he tenido novio. Ni relaciones. ¿Para qué? Si quiero sexo, un viernes por la noche, elijo escote. Peinado. El tío de turno. Y me lo follo. Hasta que se me quitan las ganas. Además, esas noches cuando llego a casa, duermo del tiro. Toma ya.